...para ustedes, ya que están en la lucha de poder entrar a una Copa Sudamericana este jueves frente a Alianza Lima, que se ha vuelto casi imbatible en Matute. Es muy importante para nosotros, sino también para ellos. Un partido bonito, con un marco seguramente lindo. Con Matute, con su gente, así que va a ser seguramente un gran partido y nosotros vamos a tratar de traernos el punto que realmente seguramente va a seguir muchísimo. Víctor, has dicho una palabra importante. ¿Cómo estás? Te saluda Sergio. Traernos el punto. Hoy hablábamos también con Diego Enríquez al mediodía y llevarse un punto de Matute siento que no le di justa para nada. De hecho, uno quiere ganar, pero hay que ser realista. En nosotros, realmente, visita no nos ha ido bien. Y Alianza viene embalado, viene ganando hasta de visita. Entonces, creo que va a ser un partido súper duro, pero vamos a ir con la consigna de traernos los tres puntos, pero un punto, igual, como te digo, no sería malo. Claro. O sea, firmas el empate. No creo que lo firme, ¿no? Si te da la oportunidad, ¿no? O sea, creo que nos sirve un buen negocio, sobre todo, Víctor, por la cercanía y diferencia de goles que los hace estar fuera de Sudamericana. Y es un cienciano que va a tener también un partido complicado, fuera de casa. Sí, y todos vamos a jugar ahora de visita. Los cuatro equipos estamos ahí bien pegados. Ajá. Vamos de visita y también hay que saquen los provechos de este momento. Seguirán mucha, mucha fuerza para poder meterse entre los ocho, ¿no? Claro. Víctor, ¿cómo crees que se pueda presentar este partido? Digo, creo que, a ver, me parece que van a tener que tener un planteamiento táctico muy inteligente, ¿no?, para poder primero cuidar el arco en cero, ¿no? Sí, sabemos que Alianza viene súper bien y los primeros minutos te presiona. Lo vimos contra Mergar, que fue un partido bastante dinámico, fuerte. Fue, creo que, el partido más difícil para ellos. Y lo ganaron desde el primer minuto, que entraron con muchas ganas a presionar desde el primer minuto. Entonces, yo creo que desde ahí ellos lo ganan el partido, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tratar de cuidar el balón de la mejor manera, porque creo que ahí está la clave, ¿no? O sea, cuidar el balón, tratar de jugar lo más simple posible y hacerle daño cuando se debe, ¿no? ¿Y qué crees, Víctor, que ha pasado con Binacional? Que viendo las estadísticas, de los últimos 12 partidos jugando fuera de Juliaca, apenas ha sacado un empate. ¿Qué crees que les ha pasado fuera de casa a ustedes? No, han sido situaciones muy extrañas, porque hemos hecho muy buenos partidos. Entonces, el resultado no nos ha acompañado, la verdad. Creo que igual no tenemos el plantel que seguramente el profe o el equipo o la institución quisiera para poder pelear tanto de local como de visita. Nosotros no nos estamos reprochando nada, ni mucho menos, porque creo que, como es el último equipo, vamos a partir en armarse. Sabemos que la altura obviamente se influye y por ahí nos ha ayudado bastante. Pero fueron dos años difíciles para Binacional y creo que de esta forma un año de la mejor manera se tiene que terminar y estamos haciéndolo bien. ¿Por dónde se le puede hacer daño a Alianza Lima, Víctor? Porque definitivamente Binacional juega de una manera, en Juliaca, obviamente, y de otra cuando sale a jugar de visita, ¿no? Y más aún frente a un equipo como Alianza Lima, ¿no? Sí, Alianza está muy dinámico, muy frontal, a diferencia de otro equipo que está peleando arriba, tanto, digamos, Vallejo o Melgar o Cristal, que maneja un poco más la pelota. Parece que Alianza está jugando muy directo y ahí está donde yo de repente pienso, tanto con mis compañeros que tengo que cortar ese pase que están haciendo entre líneas, que están haciéndolo muy bien, la bandera, la concha, entonces, ahí hay que estar la clave del partido, pero sabes que todo es improvisación y los partidos son diferentes, ¿no? Eso fue lo que pasó en el partido de Alianza Lima en Trujillo contra la Vallejo, ¿no? Contra la Vallejo, claro. No tuvo un buen partido concha, sobre todo de la bandera, marcaron bien a estos dos jugadores y el resultado fue una victoria de la Vallejo, ¿no? Muy bien planteado por Chemo. Lógico, obviamente, igual Chemo conoce a Alianza y sabe cómo iba a jugar, ¿no? Lo mismo creo que pensamos nosotros, el circuito de ellos es la bandera y concha, ¿no? Entonces, por ahí si se porta eso, me parece que podemos sacar bastante frutos, ¿no? Y en ataque, más o menos, ¿qué te pide Wilmar siempre, Víctor, ¿no? Sobre todo ahora que van a enfrentar a Alianza, una Alianza que a veces también queda un poco desprotegido, ¿no? Cuando se lanza tanto el ataque, es un equipo que queda partido. Por ahí, de repente, aprovechar los espacios. De hecho, porque Alianza va a jugar con la presión de su gente, la presión de que está peleando el campeonato. Entonces, yo creo que si por ahí los primeros 15 minutos no hacen gol, se van a desesperar como cualquiera que ha jugado ahí y sabe lo que significa no estar en Alianza en estos momentos y peleando el título. Dejan muchos espacios, eso ha sido de siempre, porque siempre Alianza está de local, quiere ganar y ganar. Entonces, creo que nosotros tenemos nuestras armas y vamos a ir a hacer bien las cosas y ojalá que sea un gran partido. De hecho, pienso yo que la presión la va a tener Alianza Lima, ¿no? Definitivamente. Es que Alianza está peleando el campeonato y con toda su gente, como te digo, si no hace gol rápido, le va a costar. Claro, entra la desesperación un poco. Y tú has vivido, Víctor, en su momento esa presión de jugar en Matute, que si no abres el marcador, el hincha se empieza a impacientar. Y nosotros vamos a jugar con todos los resultados. O sea, mirando, sabiendo que si la bicicleta ganó, si ganó Melgar, entonces ellos van a estar con la presión. Nosotros sabemos que estamos haciendo un gran año, al margen de quedar entre los ocho o no, porque eso no... O sea, obviamente queremos, pero no es que nos desesperemos por eso. Y vamos a ir a hacer un gran partido, porque igual todos queremos para este partido, ¿no? Todos los jugadores siempre con este partido, con este marco, con el equipo de los más grandes del Perú, tanto de Alianza como de la U, así que vamos a disfrutarlo también. Víctor, faltan solo tres fechas para que acabe el año, para que acabe el torneo. ¿Cuál es tu situación en Binacional? No, en lo personal yo acabo el contrato en el 31 de octubre y de ahí para el próximo se está viendo. Vamos a ver qué es lo que pueda salir y lo que quieran para mí, ¿no? Me imagino que tendré algo bueno, porque estoy haciendo un buen año en lo personal, como le digo, y seguramente el otro año va a ser mucho mejor. ¿Ya ha habido algún acercamiento con la dirigencia, Víctor, o todavía no? No, de Binacional no. ¿Para qué? No me diría que ni Binacional ni con nadie, porque ahorita estoy a acabar de la mejor manera este campeonato y seguramente después llegarán las llamadas a la, Dios quiere. Muy bien. Muy bien, Víctor, muchas gracias por haber estado con nosotros. Suerte para estas tres fechas que restan y que se puedan meter en una copa sudamericana, ¿no? Siempre es importante. Sobre todo para aprovechar ahí la lectura de Juliaca. Exacto, exacto. Dale, gracias. Muy bien, gracias. Gracias, Víctor. Bueno, vamos a hacer, Sergio, una breve pausa. Bye. 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 Gracias por ver el video.